Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Como cada tarde es un placer saludarle hoy desde la cabina de la Comadre 98.5 para dar inicio con este corte informativo en cadena estatal Razón por la que nos enlazamos con las estaciones hermanas de Grupo Cipse, Amor 100.1 y Kisefein 97.7 Soy Antonio García y estas son las noticias Le quiero platicar que según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, ERC continúa siendo una tormenta tropical y se mantiene muy cercano ahora a las costas de Tabasco y con desplazamiento hacia el oeste-noreste Actualmente mantiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 85 kilómetros Sin embargo, se esperan lluvias ligeras en Chiapas, en Campeche, en Quintana Roo y por supuesto aquí en Yucatán Siempre en cuestiones meteorológicas quiero informarle que tras este panorama para nuestro estado se prosica aún presencia de lluvias consideradas de puntuales a fuertes que podrían alcanzar de 25 a 50 milímetros Asimismo, se menciona que poco a poco se irán recuperando las temperaturas en la entidad Eso fue dado a conocer por Fabián Torres, el ex-metrólogo del Centro Hidrometrológico Regional de Mérida Afortunadamente ya se está alejando por su dirección y por las condiciones climáticas y los sistemas que lo están impulsando hacia el oeste Ahorita lo único que es importante es seguir informándose con los conductos oficiales y no hacer casos rumores más que nada Las lluvias van a desmerecer un poco pero no lo suficiente como para no estar prevenidos y preparados en el transcurso del día Gaspar Khan, un hombre que se dedica al servicio de restaurantes Bueno, pues da a conocer que el Puerto de Progreso reporta una baja en las ventas en los primeros días de este mes Asegura que en comparación con julio estas son menores en un 50% por lo que esperan que poco a poco comience la recuperación Entre los clientes que más llegan a los restaurantes están los nacionales que dejan buena derrama económica en esta temporada Hasta ahorita está lo normal, no ha subido, o sea, ahorita que ya empezó la temporada de pulpo pues tiende a subir lo que es el pescado un poco Pero hasta ahorita se ha mantenido el precio, no ha subido bastante Antonio Nevarez, el delegado de la Profeco en Yucatán, revela que la Procuraduría Federal del Consumidor da a conocer la Feria del Regreso a Clases 2016 Esta será del 19 al 21 de agosto y con ella se podrán adquirir diversos artículos con descuentos que irán desde el 20% Anunciar ya formalmente la Feria del Regreso a Clases, como saben, esta es una feria que institucionalmente la Procuraduría Federal del Consumidor lleva a cabo a nivel nacional en todos los estados En el tema de Yucatán vamos a estar con esta feria por tres días, empezando el viernes 19 del mes de agosto, el sábado 20 y el domingo 21 Vamos a estar abiertos desde las 10 de la mañana Vecinos del fraccionamiento del parque denuncian la falta de mantenimiento al campo de la zona De igual forma mencionan que el campo no ha sido limpiado, lo cual perjudica el paso de quienes a diario transitan por el lugar Esto fue informado por María Fuentes, una ciudadana afectada Celia Rivas, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado Dijo que busca dar a conocer a los ciudadanos el actuar de los diputados locales y las leyes que lo rigen Y como parte de esto se presentó el Compendio de Leyes del Poder Legislativo del Estado de Yucatán Disposiciones Complementarias Por primera vez se presenta este libro, esta ley de gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán Y disposiciones complementarias, quiero comentar que es la primera vez que se hace un compendio De todo lo que rige el actuar del Poder Legislativo en el Estado de Yucatán Esta mañana el alcalde de Mérida, Mauricio Vila, inauguró los trabajos de mejora de infraestructura urbana en el centro de la ciudad Donde aseguró que estas acciones forman parte de un catálogo de obras destinadas a garantizar mejores servicios a la capital yucateca Estamos haciendo la inauguración de la repavimentación de la calle 67 Es 1.2 kilómetros con inversión de 1.3 millones de pesos Y bueno, muy importante porque esta es una zona de la ciudad que sirve de enlace entre el centro y el oriente Son alrededor de 100.000 usuarios que tiene todos los días esta zona de la ciudad Y muy importante que no solamente estemos realizando labores de bacheo, sino también estas labores de repavimentación Los recursos de petróleos mexicanos destinados a pozos no exitosos aumentaron 18.3% en el primer semestre del año Respecto al mismo periodo del 2015 8 de cada 10 asesinatos de policías federales entre enero del 2013 y febrero del 2016 Ocurrieron en el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México y Jalisco De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad Los empresarios afectados por las movilizaciones y bloqueos con los maestros realizados en Oaxaca Ya están haciendo reclamaciones a las aseguradoras para que paguen los daños que han sufrido diversos vehículos de carga Camiones, autoparticulares y comercios El Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores registró el pasado mes de julio Un monto de 1.492 millones de pesos en la colocación de créditos El gobierno de Chiapas emitió alerta preventiva naranja para distintas regiones de la entidad Ante el pronóstico de lluvias torrenciales de 250 milímetros por el paso de ERGO Reporte Policiaco Una mujer fue encontrada caminando descalza y en estado de ebriedad en la vía Tissimul-Humam La joven de entre 33 y 35 años de edad no portaba bolsos Sin embargo, en uno de sus bolsillos portaba una credencial que la identificaba como domicilio en la colonia Nueva Pacaptún de Mérida El suicidio número 149 de lo que va del año se dio hoy en la casa número 324 de la calle 7 Entre 74 del fraccionamiento Santa Ana en Canacín Se trató de una persona de 24 años Esta mañana se registró un accidente en la colonia Jacinto Canec entre la 128 y la calle 21 Y es que una mujer que manejaba una motocicleta fue atropellada debido a que venía a exceso de velocidad Según testigos del automóvil, que la atropelló venía sobre el sentido preferencial Y al no ver la motociclista se generó el impacto La mujer fue atendida por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública El clima Para el día de hoy viernes, el pronóstico indica cielo medio nublado Con 80% de probabilidades de lluvias fuertes en el occidente y sur del estado Las temperaturas serán calurosas, siendo las máximas de 34 grados centígrados y las mínimas de 19 grados Informe financiero El dólar americano se cotiza en 18 pesos con 42 centavos a la compra y 19.17 pesos a la venta El euro se cotiza en 20.62 pesos y se vende en 21 pesos con 19 centavos Gracias por acompañarnos en este corte informativo Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 XFN 97.7 Más adelante, más información ¡Gracias! ¡Gracias!